Bueno, buenos días. Vamos a comenzar la última sesión ordinaria. Y antes de comenzar con el borrador, para sus agendas, le significaremos que el próximo día 26 celebraremos pleno extraordinario para aprobar el acta de esta sesión. Y el acto de constitución, si todo va en su curso, de la nueva corporación provincial, tendrá lugar el día 30 de junio, en función de los plazos que marca tanto la Ley Orgánica Electoral General como el ROF, en los días naturales en primer lugar y luego los días hábiles para la Constitución, para que lo pongan en la agenda. Pues comenzamos el orden del día, es decir, que las despedidas el día 26. Bueno, orden del día. Primero, propuesta de aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, que fue celebrada el 5 de mayo del 2023. ¿Alguna consideración al acta? ¿Se aprueba por unanimidad? Gracias. Punto presidencia. Punto segundo. De acción de cuenta del convenio de colaboración suscrito últimamente con la Universidad de Burgos para el desarrollo de actividades de interés común. Atención a municipios, asesoramiento jurídico y urbanístico a municipios y arquitectura. Punto tercero. De acción de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Villagonzalo Pedernales para la enajenación de parcelas sobrante junto al antiguo Hotel Landilla en avenida Pedernales número 2 de la localidad. Punto cuarto. De acción de cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Salas de los Infantes para la enajenación de dos parcelas de propiedad municipal situadas en el polígono industrial San Isidro de la localidad. Hacienda. Punto quinto. Propuesta de concesión de préstamo de la caja de cooperación a la Junta Vecinal de Castil de Lences para financiar obras incluidas en el plan de entidades locales 2023 Construcción Hotel Rural. ¿Todos los grupos conocen el expediente? ¿Algún grupo desea intervenir? ¿Se puede aprobar por unanimidad? Pues apruebo. Punto sexto. Propuesta de aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 6 barra 2023 del vigente presupuesto de la Diputación Provincial. ¿Igualmente se conoce el expediente? ¿Algún grupo desea intervenir? Sí, señora alcalde. Buenos días. Gracias, señor presidente. Simplemente manifestar que en este punto y en el siguiente me voy a abstener. Muchas gracias. En consecuencia, se puede aprobar por 24 votos a favor y una abstención. ¿Eh? Ah, que falta, Alex. 23, entonces. Vale, vale. Y el punto séptimo, me imagino que con el mismo criterio, con 23 votos a favor y una abstención. Punto octavo. De acción de cuenta del periodo medio de pago del mes de marzo de 2023. Punto noveno. De acción de cuenta del estado de ejecución del primer trimestre de 2023. Décimo. De acción de cuenta de los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley 3 barra 2004, modificada por la ley 15-2010, correspondientes al primer trimestre de 2023. Personal. Punto decimoprimero. Propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación del… Perdón. Sí. Si abrimos un turno… ¿Sobre qué punto? Sí, que se me ha pasado. Es el noveno. Noveno. Perdón. Tenemos un turno de intervenciones. Señora Manal. Grupo Vox. Señor Gómez. Grupo Ciudadanos. Grupo Popular. Sí, gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Un comentario muy breve sobre el… Bueno, sobre el octavo y noveno punto. Pero, como es de acción de cuenta, son dos datos económicos. Uno, el periodo medio de pago del mes de marzo de 2023, que, como dice el informe, es de 13,92 días. Y el punto noveno, la ejecución presupuestaria. Bueno, significar simplemente que, aun siendo bueno el dato del periodo medio de pago, dentro del periodo legal, es verdad que en los últimos meses han duplicado casi el periodo medio de pago. Y en cuanto a la ejecución presupuestaria, pues, tal y como pasaba el año pasado, este año lleva camino de ser baja. De hecho, en este primer trimestre la ejecución ha sido de un 11,27%. Por lo tanto, bueno, pues, ese último pleno ya seguirá la siguiente corporación. Pero, bueno, sí que significar que, de seguir este camino, pues, porque, además, previsiblemente van a seguir gobernando ustedes, evidentemente, y, por lo tanto, aplicando las mismas políticas, pues, estos datos van a empeorar, como ya lo hicieron el año pasado, y va camino de hacerlo. Por lo tanto, pues, nada, significar eso, como digo, que dentro de estar bien y dentro del periodo legal, pues, casi se ha duplicado en los últimos meses ese periodo medio de pago y que la ejecución es baja, muy baja, como sucedió el año pasado, lo cual puede dar como resultado, pues, un abultado remanente, es decir, una gran inejecución, como pasó el año pasado, ¿no? Lo veremos, ya desde fuera, usted y yo, presidente, por lo menos, pero lo veremos y, si de no cambiar, pues, se cumplirán esos pronósticos. Nada más. Muchas gracias. Bueno, estamos en el primer trimestre y a ver cómo este año va a mejorar la ejecución presupuestaria, porque ahí se están haciendo muchas cosas. Personal, punto decimo primero, propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación de la relación de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Burgos. Abrimos un turno, si se quiere, de intervenciones. Señora Mar, alcalde. Sí, yo tuvimos, el martes, creo recordar, Comisión de Recursos Humanos con este punto, ya manifesté allí algunas de las cuestiones, vamos, de lo que yo pensaba y, igual que hice en la comisión, me voy a abstener en este punto. Vale. Grupo vos no, Grupo Ciudadanos no, Grupo Popular. Sí, bueno, muy brevemente, para explicar un poco la propia modificación en la que se crea algún puesto en el que se amortiza algún otro por innecesario y en el que se transforman otros, ¿no? Forma parte de cualquier Administración el ir adaptando también su propia plantilla y sus puestos a las necesidades actuales y esta relación de puestos de trabajo lo que recoge estas modificaciones en la que estamos completamente de acuerdo, nada más. Muchas gracias. Sí, presidente, pues nosotros, igual que manifestamos en la comisión, los compañeros de la Comisión de Recursos Humanos, bueno, nos abstendremos con la modificación. ¿Por qué? Bueno, porque aunque pudiéramos compartir en el fondo alguna de la creación de estos puestos y entendemos que son necesarios, porque son puestos por cubrir, pues como suele pasar o ha pasado durante todo el mandato con los asuntos de personal, lo que no estamos tan de acuerdo es con las formas. Primero, porque se proponen ustedes, bueno, para empezar en el momento que lo hacen, ¿no? Ya en un tiempo de descuento, después de cuatro años de mandato, en un tiempo de descuento aquí, donde ya estamos en funciones, digamos, hasta la constitución de la próxima corporación, pues entendemos que no tiene mucho sentido comprometer esto, que o se debería haber hecho antes o, por lo tanto, ya llegado a estas alturas, dejarlo a la siguiente corporación. Pero además se hace sin la tan famosa valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, pues entendemos que volver a ser foco de conflictividad aprobar una modificación del RPT de esta forma que generará, pues eso, más conflictividad, más trabajo para los juzgados, que es al final donde se está sustanciando toda la política de personal de esta casa, porque cada acuerdo que toman al final acaba siendo resuelto en los tribunales y, por lo tanto, pues aventuramos que será objeto de recurso. Por lo tanto, pues, como digo, pudiendo compartir algunos de los puestos que se crean, entendemos que no es la mejor forma de la que se tramita, así que igual que hicimos en la comisión nos abstendremos. Gracias. ¿Hace falta un segundo turno o podemos entender aprobado con un voto de Vox por 14 votos a favor y 10 abstenciones? Bueno, pues claro que queda aprobado. Control y fiscalización de los órganos de Gobierno, punto decimosegundo, dación de cuenta de los decretos dictados por la Presidencia desde la última convocatoria de la sesión ordinaria celebrada el 5 de mayo de 2023. ¿Alguna consideración o algún decreto? Gracias. Punto décimo tercero, asuntos de urgencia, tal como se comunicó a los grupos, a los portavoces de los grupos políticos. Hay dos puntos fuera del orden del día, que es para dejar zanjado las cuestiones, que son interesantes, como es la primera, la encomienda de gestión a Sodebur del proyecto Burgo-Repuebla-Territorio-ESMAR, que está financiado con fondos de la Unión Europea, fondos de resistencia. ¿Algún grupo desea intervenir? ¿Se puede aprobar por unanimidad? Bueno, hay que votar la urgencia. Se supone que todos los grupos estamos de acuerdo con la urgencia y todos los grupos estamos de acuerdo con el dictamen que se propone. Y la segunda es la propuesta de aprobación definitiva del Plan de Entidades Locales Menores 2023. Supongo que todos los grupos estamos de acuerdo con la urgencia. En cuanto al fondo del asunto, ¿algún grupo desea intervenir o se puede aprobar por unanimidad? Sí, no, vamos. Desde luego que estamos de acuerdo… Buenos días. Buenos días. Primero, que estamos de acuerdo con la urgencia, porque, de hecho, ya tenía que haber venido a la vez que vino Planes Provinciales. Volvemos otra vez a tratar un poco a las pedanías de segunda, porque se aprueba casi tres meses después que Planes Provinciales que atañen a los ayuntamientos. Pero, en cualquier caso, votaremos a favor la urgencia y la… De acuerdo. Entonces, ¿se puede entender aprobado por unanimidad? Gracias. Pues, 14.14, rogos y preguntas. No les voy a poder contestar en el próximo pleno. O sea que le remitiré a su casa alguna pregunta a haber escrito. No hay rogos y preguntas. Pues, nos vemos el día 26 y mucha suerte a todos. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.